Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador Cada uno de ustedes sea bienvenido a este canal Gracias por entrar a nuestro canal Recordándole que no te hagas el de los panes Y regálame ese like para este video Ese es el apoyo que te pido Muchas gracias, muy amable de tu parte Y antes, también recordarte que si no has activado la campanita de notificación La puedes activar aquí Y para que te lleguen todas las notificaciones Si no has visto los videos de ayer, de antier o de ahora Pues te invitamos a que revises el respetorio de videos que tenemos acá en Impacto El Salvador Para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad En nuestro querido país, El Salvador Bueno pueblo salvadoreño, uno de los detractores más fuertes De presidente Nayib Bukele El señor Alex Humansor Acepta que el partido Nueva Cidad es el partido más grande de la historia de El Salvador Recordemos que si han habido partidos grandes en El Salvador Pero como el movimiento Nueva Cidad jamás lo ha habido en la historia Al punto de arrasar con los escalaños de la asamblea islativa Y llevarse la mayoría calificada, la cual el pueblo salvadoreño le otorgó Veamos lo que dice este señor Por fin dijo algo bueno, algo concreto Veamos El partido más grande en la historia de El Salvador Porque hay que hablarlo Aunque mis compas me digan, no digas eso, no, no Es la verdad Ha sido el partido más grande en la historia de El Salvador La población general que apoyó a Nueva Cidad es el partido más grande en la historia de El Salvador Porque hay que hablarlo Aunque mis compas me digan, no digas eso, no, no Es la verdad Ha sido el partido más grande en la historia de El Salvador La población general que apoyó a Nueva Cidad es el partido más grande en la historia de El Salvador Porque hay que hablarlo Aunque mis compas me digan, no digas eso, no, no Es la verdad Ha sido el partido más grande en la historia de El Salvador La población general que apoyó a Nueva Cidad Vaya, ahí pudieron ver ustedes Que a pesar de que se la pasa tirándole al gobierno día y noche Pues el señor acepta que el partido Nueva Cidad ha sido el más grande de la historia Y será el más grande de la historia Ahora bien Ahora veámonos qué piensa el pueblo salvadoreño Correspondiente a nuestro presidente Nayib Bukele Qué piensa Porque aquí en este canal no solo vamos a traer reacción de los diputados O algunos analistas políticos Sino que también vamos a traer la voz popular La voz de a pie La gente humilde La gente que no es política La gente que da su aporte Y la gente que opina sobre el gobierno, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué nos dice acá Este señor que está acá Correspondiente al presidente Nayib Bukele Escuchémoslo Tengan todos un bonito y bendecido día Para todos mis amigos y seguidores de TikTok Como siempre, que Dios me los cuide Y me los bendiga económicamente y saludablemente Ahora en este tiempo Es un verdadero orgullo cargar una camiseta Con la fotografía de nuestro presidente Del presidente Nayib Bukele Que para todos es el número uno en el mundo Está evaluado como el mejor presidente del mundo Y en realidad muchas personas de diferentes países Lo quieren como su presidente Para que quiten su delincuencia Para que quiten tanto robo Tanta gente mala Pero gracias a Dios que nosotros lo tenemos en nuestro país Porque es un salvadoreño más Que siempre está trabajando para los pobres Siempre está viendo y protegiendo a todos mis hermanos salvadoreños Por eso siempre nosotros le damos gracias a Dios Por tener un excelente presidente Y esperamos que Nayib siga por muchos años más Y que termine lo que ha comenzado Que sea un país seguro Y próspero Nuestro pulgarcito de América Que Dios me los cuide Y me los bendiga a todos ustedes Vaya Así como él Hay muchas personas O miles de personas Que sienten orgullosos Andar en su camisa En la imagen del presidente Nayib Bukele También he visto aquí en Estados Unidos Varios carros Donde andan el logo Del presidente Nayib Bukele En la cara O el nombre de Nayib Bukele O reelección Es así como la figura Del presidente Nayib Bukele Ha agarrado fuerza En el Salvador Y también aquí con la diáspora Porque nunca había habido un presidente De tanto Quilataje Si se puede decir Un presidente que de verdad Ha venido a hacer los cambios Que el pueblo pedía por años Un presidente que ama a su pueblo Y protege a su pueblo salvadoreño Ahora nos vamos con otra Otra reacción Donde acá en el título Le han puesto Mire lo vamos a leer Dice El próximo hombre Que estará En la lista De las personas Que cambiaron el mundo Será Nayib Bukele Ese hombre Aparte Bueno aquí Esta muchacha Lo ha puesto Diana Aparte de guapo Saben lo que habla Bueno Esto es lo que ha puesto La señora De esta cuenta Que se llama Diana Y ha compartido este video Verdad Vamos a ver Lo que dice este chavo Verdad De presidente Nayib Bukele Así que pongámosle coco Y vamos a ver Pero lo vamos a hacer por acá Ahí está Ahí vamos Regáleme su like No es amiga El de los panes Por favor Recuerde que ya estamos En octubre Que todo lo descubre Verdad Así que póngase Buso capiruso Y no es amiga El de los panes Regáleme ese like De esa forma Me apoyan muchísimo Vamos a ver A cambiarlo Miren yo sé Que ha venido Mucha gente A este mundo A cambiarlo Nelson Mandela Gandhi Martin Luther King Coño Han hecho un cambio En el mundo Pero el próximo Que va a salir En esa lista Se va a llamar Nayib Bukele El presidente Del Salvador Escuchen Lo que dijo Ahorita En esta reunión Con todos Sus ministros Y es porque Aquí va a haber Mucho dinero Fluyendo Para apoyar Para construir El hospital Para pagar Ahora con las medidas Económicas que anunciamos Para comprar medicamentos Para contratar personal Para hacer estudios Para compras internacionales Etcétera Y van a fluir Decenas de millones De dólares Aquí no va a pasar Un Taiwan 2 El que se robaron El dinero Que iba para las donaciones El que toque un centavo Yo mismo Lo voy a meter preso Ya va Espera Escucharon El que toque un centavo Yo mismo Lo voy a meter preso El mismo Los va a meter preso Con Dios De la madre El mismo El mismo Va a ir a buscarlo Cada uno por su casa Y los va a meter preso Y no los va a meter preso Así como cuando En Latinoamérica Que agarran Los ladrones No, ellos son ladrones De cuello blanco No, porque ellos No asesinaron a nadie No, no Ellos nada más Se robaron 5, 6, 7 millones Un millón Entonces ellos no deben ir a esas cárceles De los malandros No, 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 no Me corto la cabeza Que Nayib Bukele los agarra Y se los tira a los leones Allá adentro A la Mara Tramartrucha A la M19 Allá adentro Con un chocito blanco Y una franela blanca Allá adentro Va el diputado O el senador O el alcalde O el que sea Que se haya robado una plata De tanto sacrificio Del pueblo Porque eso es plata del pueblo Los taxis Las vainas Muchas cosas ¿Ah? Entonces Ahí se acaba la corrupción Y por eso Nayib Bukele los tiene Pero así Agarraditos Países de Latinoamérica Agarren nota Agarren nota Papá Toda esta gente Todos estos diputados De Latinoamérica Tienen asistentes Bueno, póngalos a escribir Miren lo que dijo Nayib Bukele Miren, miren Anote, 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 anote Anote Carajo Para que agarren conciencia Bueno Ahí podemos ver la reacción De este chamaco Recordemos que este Incluso En las encuestas de Sir Gallon El Salvador Ya no aparece En las listas De los países corruptos De Latinoamérica Todos se han enfocado En la aprobación Que ha tenido el presidente Nayib Bukele Y eso es bueno Pero en una de sus encuestas Se le preguntó Que pensaban De la corrupción Los salvadoreños Y respondieron El gerente De la encuesta Sigalo Dijo El problema es Dijo que No es el problema No Dijo El caso es que El Salvador Ya no aparece En la lista De los países corruptos De Latinoamérica Ya que la gente Ha confiado Y no los tiene Como corruptos Bueno Gracias a Dios Que tenemos un gobierno Aunque La oposición Las ONG Y algunos Ardidos Que no quedaron Dentro de nuevas ideas Están Sacando Ese cuento De que hay corrupción Que no dice A qué Ahorita que viene La campaña electoral Van a empezar Con ese cuento De la corrupción De los billones ¿Por qué? Porque están ardidos O porque saben Que no hay otra forma En que puedan Desgastar al gobierno Solo tirando Esa pedrada Aunque el pueblo No les cree Y por eso En la encuesta Sigalo Ya no aparece Como país corrupto Bye Ahora bien Veamos lo que dice Este señor Andrés Oliva De la UCA Que asegura Que el régimen De sección No va a resolver El problema De la delincuencia En nuestro país Aquí le pregunta A una que se llama Paola Quizás no vive En El Salvador Porque nuestro país Cada día Está más seguro Y nuestro pueblo Camina en paz Por lugares Donde antes No podía entrar Vamos a escuchar Lo que dice aquí El rector De la UCA Este estado De excepción No va a resolver Definitivamente El problema De la delincuencia No En el país No lo va a resolver Este estado De excepción No va a resolver Definitivamente El problema De la delincuencia No En el país No lo va a resolver Lo mismo Estaba repitiendo La Claudia Ortiz Que que sostenible Iba a ser Este régimen De excepción Cuando Claudia Ortiz Decía Siento raro Que en las colonias Y en los pueblos Se siente una paz Una tranquilidad Pero cuanto Será sostenible Eso Pues el gabinete De seguridad Ha dicho Que el régimen De excepción Va a estar El tiempo Que sea necesario Para mantener La tranquilidad Y la paz A El Salvador En una de las entrevistas El ministro Gustavo Villatoro Dijo Ey No hay problema Si incluso hasta dos años Lo podemos Lo podemos tener El régimen de excepción No lo quitamos Con tal que haya tranquilidad Y paz Mientras fortalecemos Más nuestras instituciones Y mientras Haygan Pandilleros En las calles Porque dijeron Que Iban a capturar Hasta el último Pero A este tema Del régimen De excepción Tenemos acá Que es lo que dice El guatemalteco De la seguridad De nuestro país Un guatemalteco Pueblo salvadoreño Aquí no estamos Hablando De 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 Alguien De otro Perdón De otro De otro país Sino que Un guatemalteco Así que veamos Los visitos Desde Guatemala Desde Tazisco Santa Rosa Y He visto la seguridad Que tienen aquí En El Salvador Me gusta De hecho Andamos con nuestros amigos Y hemos estado Caminando Y hemos visto Una seguridad Impresionante Que no vivimos En Guatemala Las carreteras Que tienen también Ustedes aquí En El Salvador Me impresionó mucho Porque Bien anchas Y además Tienen un metro Pedatonal Cosa que no tenemos En Guatemala También Muy bonito Los visitos Desde Guatemala Desde Tazisco Santa Rosa Y He visto la seguridad Que tienen aquí En El Salvador Me gusta De hecho Andamos con nuestros amigos Y hemos estado Caminando Y hemos visto Una seguridad Impresionante Que no vivimos En Guatemala Vaya pueblo salvadoreño Ustedes fueron testigos Amigos Y compatriotas De Guatemala Dan fe De lo que está pasando En El Salvador Ahora bien Veamos Las declaraciones Acá Desde México Donde aplauden Y avalan El régimen De sección Y la forma En que El presidente A través de su Gabinete de seguridad Está combatiendo La delincuencia Y ha bajado Los altos Índices de homicidio Los ha bajado A cero Veamos No hace mucho tiempo El Salvador Era uno de los lugares Más peligrosos del mundo Más que Afganistán O Siria Las maras Salvatrucha Los sureños Los revolucionarios Y el barrio 18 Controlaban No solo las calles De San Salvador Sino las rutas De migrantes Y sectores De ciudades De Guatemala México Y Estados Unidos No son pandillas Sino organizaciones Criminales Transnacionales Que mataron Aproximadamente A 120 mil Salvadoreños Sin embargo El presidente Nayib Bukele Decidió pasar De la mano dura A la mano Super dura Para neutralizar A estos angelitos Como él mismo Les ha llamado En redes sociales Se calcula Que hay unos 80 mil De ellos Y hasta el momento Lleva 55 mil Detenciones Lo cual ha cambiado Por completo La percepción De seguridad En el país Pero ojo Esto no es gratis Para llevar a cabo Estos operativos Que empezaron Hace siete meses Bukele tuvo que pasar Un estado de excepción ¿Qué quiere decir esto? Pues que se ha suspendido El derecho De la asociación Entre dos o más personas Que se realizan Detenciones Sin orden judicial Que a los detenidos No se les da acceso A defensa jurídica Y que inclusive Niños son juzgados Como adultos Y encarcelados Como adultos Las penas Van desde los 10 Hasta los 45 años De cárcel Dependiendo del grado De involucramiento Con las maras Hay desde halcones Que fueron reclutados Inclusive a la fuerza Hasta sicarios Que tenían a la población Atemorizada Y como las cárceles Terminan siendo Verdaderas universidades Del crimen Se está construyendo Una prisión De máxima seguridad Que estará lista En un par de meses más Con una capacidad De 40 mil reclusos Eso es mano dura Y no pedazos Evidentemente Esto ha levantado Ámpula Entre las organizaciones Vigilantes De los derechos humanos Como Amnistía Internacional Y Human Rights Watch Que califican Estas prácticas Como terribles Y hostiles En contra de la sociedad civil Pero la gente En El Salvador Está contenta Con el modelo Bukele Tanto que a pesar De los problemas Económicos del país Tiene un nivel De aprobación Superior al 90% Y aunque la constitución Prohíbe la reelección Tiene una intención De voto del 72% Si contendiera nuevamente Por otro periodo De cinco años Esto también Ha generado críticas Por considerar Que Bukele Está violando Los procesos democráticos Del país Pero claramente Su pueblo Apoya la continuidad De su modelo de gobierno Porque a pesar De que haya Algunos justos Pagando por pecadores Se respira Un ambiente de paz Y combate Bueno pueblo salvareño Más claro No lo explicó Este señor de México Que Nayib Bukele No se anda Con babosadas No se anda Con rodeos Y Pasó de la mano dura A la super mano dura Y con hechos reales No con fantasía O con shows políticos Como lo hacía El FMLN Y Arena En sus tiempos de gobierno Que solo hacían Shows Capturaban Dos o tres Veintas o veinte A la semana Ya estaban libres Y seguían La misma babosada Con el pueblo Y con Nayib Bukele No pueden También acá El señor rector De la UCA Terminó aceptando Que el régimen de excepción La gente lo apoya Y que la gente Está conforme Con el régimen de excepción Como dice acá Eso es real La población Tiene Se siente Que con el régimen de excepción Se siente más Protegida Frente a la delincuencia Se aseguró Bueno Tuvo que dar su brazo A torcer Este señor De la UCA A que el pueblo Se siente más seguro Con el régimen de excepción Vamos a escuchar Estos segunditos Por favor Regaleme like No se aburra Dice que es aburrir Colabore Si le estoy pidiendo A Turbio Déjame el de los panes Vamos ¿Qué tanto temor Tiene usted Ante el régimen De excepción Y siete Básicamente De cada Diez salvadoreños Dirían Dicen Ningún temor ¿Cree que con el régimen De excepción La población Está protegida Frente a la delincuencia Si tomamos El mucho Poco Algo Como diciendo Prácticamente Dan la misma respuesta Estamos hablando De más de 90% Padre Si Normalmente Se considera Por eso El mucho Y el algo ¿Verdad? Como los dos elementos Que pueden dar Una mejor medición De la protección Que siente la población ¿Verdad? El poco y nada Se considera como Separado Separado Pero con todo El mucho y algo Tendría Una Aceptación Del 76% Casi el 77% Eso es real La población Siente Que Con el régimen De excepción Se siente Más protegida Frente A la delincuencia No hay No hay No hay No hay dudas Al respecto ¿Verdad? ¿Qué tanto Vaya Ahí no le tocó De otra Que aceptar Que el pueblo Salvadoreño Está alegre Y está conforme Con el gobernante Que tiene Y con la asamblea Pero ¿De qué depende esto? Primeramente Gracias a Dios Luego al presidente Nayib Bukele Y luego a la bancada Sian Por eso Es muy importante Por los salvadoreños Que para las próximas elecciones No solo No solo Relejamos El presidente Nayib Bukele Sino que le demos 60 diputados A la bancada Sian Para que el presidente Tenga gobernabilidad Y pueda Tener Las herramientas Necesarias Para Continuar Los cambios Necesarios En nuestro querido País El Salvador Recuerden Que si la bancada Sian No tuviera La mayoría Calificada El presidente Tuviera Tropiezos Y bloqueos De parte De la oposición Raquítica Absurda Que tenemos Así que Esa es la meta Dale la gobernabilidad Ahora veamos Que dicen Otros salvadoreños Correspondiendo a este Porque hay que darle La voz también Al pueblo de a pie No solo A los políticos No solo A los analistas No solo A la gente Que está en el ambiente Político Así que Vamos a escuchar Este señor Nayib Ay Está haciendo bien Las cosas Pero no solo Como presidente Sino que también Como Comandante De las fuerzas Armadas De la república Del Salvador Por eso De la biblia Un texto Que dice Que tu decir Sea sí Sí O no No Y el presidente Miramos como No vacila Cuando da órdenes Eso es Y así debe de ser Tiene carácter Personalidad Carisma Etcétera Es convincente Porque no dice Una cosa Y va a hacer otra Otra cosa Sino que Se dice Recuerdo yo Cuando Les ordenó A los bancos Vayan a dejarle Porque los bancos Se tusqueaban Lo que El gobierno El bono Que el gobierno Había dado Los 300 lucas Ligerito Comenzaron los bancos A mandárselo A la gente Por órdenes Del presidente También Las telefonías Que siempre Han hecho Lo que han querido Siempre Ellos Han esquilmado Al pueblo Señales Malas Y todo Pero cuando El presidente Ordenó Saquen la señal Saquen la señal De la cárcel De la cárcel Ligerito Y andaban Y todo Porque Porque tiene carácter Como comandante De la fuerza armada De la república Del salvador Lo está haciendo Excelente Un buen presidente Dios nos lo dio Hay que orar Por el gobierno Del salvador Bueno el presidente De la república Señales malas Y todo Pero cuando El presidente Ordenó Saquen la señal Saquen la señal De la cárcel Ligerito Y andaban Y todo Porque Porque tiene carácter Como comandante De la fuerza armada De la república Del salvador Lo está haciendo Excelente Un buen presidente Dios nos lo dio Hay que orar Por el gobierno Del salvador Y en este régimen Pues Ya se mira Más paz Más tranquilidad La gente sonríe Ya inventamos Poner Changarros Ahí Aunque sea Ropa americana Para vender Porque ya está Más bonita Y hay que orar Por las juventudes Para que no se metan En problemas Verdad jóvenes No se metan En problemas No se metan En problemas Las leyes terrenales Castigan Las divinas También Y las divinas Son más duras Todavía Así que bendiciones Bueno Bueno ahí teníamos Las declaraciones Del pueblo salvadoreño Más tarde Venimos con Otro video Épico Siempre trayéndote El acontecer nacional Y la coyuntura Política De nuestro querido País El Salvador Recordándote Que si no estás Suscrito A nuestro canal Te invitamos A que te suscribas Acá en el botón rojo Si tienes el botón rojo Quiere decir Que no estás Suscrito Entonces le puchas acá Luego en la campanita Le pones Activar Todas las campanitas De notificación Ponerle aquí Todas las notificaciones Y así Ya tienes el canal listo Suscrito Y actualizado Con las notificaciones Para que te puedan llegar Todas las noticias De El Salvador Nos vemos más al rato Y muchas gracias Por su apoyo Muchas gracias Por estar acá Por atender el llamado De la notificación Bendiciones a cada uno De ustedes Y nos vemos En otro video